Ahora la gente se puede poner la palabra o qué? Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, sí, sí, las palmas. ¡Sí, por favor! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Mandran! No entiendo, no te escucho, no te escucho, no te escucho, baila, 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 si en el club, le dice. ¡Mandara! ¡Ahí sí! ¡Mandara! ¡Mandara! ¡Sí, sí, mandara! ¡Oh, sí! ¡Ay sí! ¡Ahí sí! ¡Oh, sí! ¡Cómo va la gente! ¡Cómo va la gente! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ahhh! ¡El aplauso, el aplauso, el aplauso!